Hoy que todo fue feliz a mí Hoy que la ilusión brillaba en ti Hoy que conseguí verte reír Quiero vivir siempre así, igual que hoy Ya no importa nada lo de ayer Todo confide hoy sin querer Pues ahora solo sé reír Quiero vivir siempre así, igual que hoy Nunca conocí a ti igual que tú Aunque yo quisiera no te olvidar Si te veo triste ya no soy feliz ¿No bajan ustedes al jardín? No señor, no quiero legalizar con mi presencia Esta situación de hecho ¿Tienen organizada aún a estos niños? Hay que ver cómo toca este chico Y todo de oído Porque más tuya dominica No, eso desde luego De niño siempre me pedía un disco al decirse a la casa Se lo ponía debajo de la almohada Y se dormía como un angelito ¿No le parece maravilloso? Yo ya lo he dicho Y ahora viéndole en su salsa con más razón Pues a mí me da pena verlo Parece un energúmeno Tú estás anticuado El niño es un prodigio Deberías estar orgulloso de él No, si por ti fuera ya habríamos formado un conjunto electrónico Yo estaría tocando la ocarina electrónica Como un idiota ¡Guantaname! ¡Ay! Voy a darle un beso ¿Vienes? No, ni no le digas a ese rascatripas que estoy aquí A mí me gusta usted cómo son las madres de madres Amigo mío Se ponga usted como se ponga El niño tocará la guitarra Fue feliz a mí Hoy que la ilusión brillaba en ti Hoy que conseguí verte reír Quiero vivir sin...